Deporte Linares confirma a Luis Pérez Franco y su cuerpo técnico para su participación en el 2023 en la segunda profesional. La noticia tranquiliza a la hinchada que necesita tener certezas. Tenemos a Luis Pérez Franco confirmado como director técnico, también parte del directorio ha nombrado a Mauricio Covarrubias como nuestro gerente deportivo y con esto ya estamos iniciando la nueva temporada 2023. También se entrega la confirmación de Mauricio Covarrubias como gerente deportivo. Y ha confirmado a Mauricio Covarrubias como el gerente deportivo para el desafío y la operación 2023 de Linares en el fútbol profesional. Esa es una tremenda noticia que queremos valorar y rescatar y van a contar con todo el apoyo del municipio. Hay mayores esfuerzos que significa estar en el fútbol profesional. Se ha hecho un trabajo muy meticuloso con respecto a eso y hemos logrado llegar a un acuerdo con él. Él también ya tiene claro cuál va a ser su cuerpo técnico y desde ya está buscando y armando el plantel con probables nombres que se van a ir confirmando a través de los días que vienen. Vamos avanzando a paso firme, confirmando la continuidad de nuestro director técnico Luis Pérez Franco. Creo que es sumamente importante para las pretensiones que tiene Linares en la ciudad y Deporte Linares obviamente en el próximo torneo 2023. Ojalá que pudiésemos ir trabajando en la formación de futuros también jugadores en las partes inferiores. En la oportunidad además se reconoció la trayectoria de Jorge Pindingo Muñoz, linarense que se inició en Deporte Linares y con una trayectoria de 20 años en el fútbol profesional chileno. Para mí es súper importante porque uno espera que en la ciudad que uno nació le reconozcan, como le hizo a don Mario Mesa acá. La verdad que vine por una cosa de sacar un carnet de entidad y al final terminé en esto. Así que estoy muy contento que él me haya reconocido los 20 años que jugué como profesional y que me reconozca que soy un linarense de corazón y que el equipo ojalá le vaya muy bien de aquí en adelante. Como la meta es pasar por la segunda y llegar a la B, el camino es largo. Hay que encontrar nuevos socios y auspiciadores. Cuando las cosas se hacen bien, todo se facilita.